Capitán Luján presentaron 8 personas diciendo que estuvieron con el tal Pantro el mismo día que atacaron a ese muchacho Ya, claro, claro Capitán, pero... ¿Sabe que no se preocupe, ah? Usted sabe cómo es Yo le digo, algo va a salir de ahí de todas maneras, ah Además yo tengo mis contactos, usted sabe Ojalá Así es Muy bien, quedamos en lo dicho Ya Capitán Entonces nos estamos comunicando Ok, ok Chao There you go